ustedes sabían que los chiles cambian de nombre cuando pasan de su estado fresco a seco como el jalapeño al chipotle el girasol al guajillo el poblano al chile ancho oigan no se pierdan todas las recetas que hicimos de méxico para todos ustedes de uno te facilita la vida calidad alta precios muy bajos